Hola que tal amigos de Motomotero, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a ir hasta la ciudad de Medellín más exactamente a la planta de ensamblaje de Royal Enfield ahí están ensamblando la nueva referencia se llama Scrum 411 también la Himalayan y la Meteor 350 entonces vamos pues al video A nosotros nos llega la materia prima en ese tipo de guacales como pueden ver ahí que desde el inicio de Royal Enfield en ese tipo de guacales viene una moto todos los componentes para ensamblar una moto entonces es en ese momento donde comienza nuestro proceso en el área de desempaque que es el área que pone fuera al lado y esta área tiene dos actividades principales la primera, hacer un proceso de desagredicación que consiste en esa caja principal, en esa caja grande abrirla y desagradar otras tapas que vienen adentro que vienen adentro y desempacar las partecitas la segunda actividad la ponen otras personas y van a desempacar los componentes y los van a llevar a este medio o a este dispositivo que para hoy, este dispositivo es una nueva metodología de trabajo estamos utilizando una metodología de pacotecnia que es inmovilizar, proteger y separar de manera que cuando nosotros desempañemos la batería prima la ponemos en estos medios y estos ellos van a ser los que van a recorrer en cada una de las estaciones de la línea de ensayo permitiendo que no se generen averías, que no se generen daños y que también nos sirven como bocayo para ver si hay una pieza que falta o algo que no se nos asegura entonces, acá comienza nuestro proceso el que va a ser y va a llegar a la línea de ensayo que ya lo modifican a mostrarles estación por estación luego convertimos toda esta batería prima en un producto determinado este es nuestro, el carro es transportado desde el área de logística a cada una de las estaciones de trabajo esta es nuestra primera estación de trabajo en esta estación vamos es el chasis que es como nuestra estructura o sea, nosotros comenzamos desde el chasis a ensamblar los componentes y nosotros vamos a instalarle en este caso el sistema de ABS el amortiguador trasero y luego pasamos a esta estación donde vamos a hacer el acople del chasis al motor como pueden ver, utilizamos mecanismos y diferenciales que le permitan a los operarios trabajar de manera segura y que de manera ergonómica ellos puedan hacer su trabajo esta es una de las principales estaciones de trabajo porque se hace una función muy importante que es el apareamiento del chasis con el motor y el sistema de ABS por sistema legal siempre tenemos que garantizar el número de chasis y el número de motor sea en un registro único no se puede repetir un motor con dos números de chasis entonces esta es la primera etapa donde nos nace el modelo donde le decimos a la DIAR o donde le decimos a nuestro sistema legal que vamos a tener un producto con un número de chasis y un número de motor e internamente también hacemos un apareamiento con el módulo de ABS para saber que el módulo de ABS pertenece a este vehículo en esta estación también vamos a observar como todos los elementos de subvención le damos torque controlado estas maquinitas que ustedes ven negras en diferentes estaciones se llaman Uber estas son herramientas electrónicas que permiten dar los aprietes de manera controlada entonces es un torque digital de manera que todos los elementos de seguridad podamos tener el mismo torque para poder garantizar la calidad y la seguridad del usuario entonces van a ver en diferentes partes del proceso como a la moto se le monta se le da aprietes con estas herramientas electrónicas pasamos a esta estación en esta estación lo que el operario está haciendo está cogiendo el tren delantero el tren delantero viene de un subensable el tren delantero es con forma de las barras las llantas, el guardabarro es en esta parte donde vamos a montar el tren delantero con el manubrio a la motocicleta y también le ponemos el rabal el sistema electrónico es como si fueran nuestros sistemas a quíneo por donde viaja la información eléctrica el flujo de sangre a los diferentes componentes electrónicos del automotor lo hacemos con herramientas electrónicas diferenciales de manera que siempre se cure la seguridad del operario y la seguridad de la persona que empuja la actividad mientras van viendo la actividad como lo hace el operario ya está utilizando la herramienta electrónica la herramienta electrónica da un apriete luego sube el título de mudador de manera que todo es controlado cuando ya no sale cierta información sabemos que la operación se hizo de manera adecuada todos estos elementos que ustedes están viendo los soportes en los que se apoya las motos el motor y toda esta línea de ensamble fue fabricada internamente antes podíamos importarlas antes podíamos comprarlas o comercializarlas hoy tenemos un área especializada del proyecto que se encarga de que todos estos dispositivos y todo lo que necesitamos hoy en día lo hacemos internamente entonces es un orgullo para nosotros saber que esta este pegado y esta infraestructura es hecha por nuestro equipo de trabajo en este momento están instalando el manubrio entonces toda esa parte conforma el tren delantero del automotor se ha quedado el tren en este momento se mueve se mueve el tren el tren se mueve en este momento vamos a aprovechar lo que necesitamos 1 2 4 4 5 6 6 5 Una vez terminamos este montaje, pasamos a esta estación de trabajo. Voy a verificar el audio porque el parlante está acá y a veces se me aísla. En esta estación de trabajo, ya la moto una vez se termina ya, se monta en la línea de ensamble, se monta con la diferencial. En esta estación de trabajo vamos a montar diferentes componentes internos, como es el guardabarro, como es la caja filtro, algunos sensores y algunos componentes eléctricos, como el relé y como la bobina de alta. Entonces, esta estación de trabajo lo que hace es poner todos esos elementos y también generar las conexiones de esos elementos. Entonces, una vez se monta la moto, pasamos a hacer ese ensamble de componentes internos, hacer sus acoples y ahí terminamos esta estación. La estación siguiente, podemos comparar la diferencia entre las dos motos. Esta moto allá no tiene la llanta y no tiene la parte de atrás. Esa parte de atrás nosotros la llamamos el tren trasero. El tren trasero se compone de lo que es la tijera, lo que es la llanta y en esta parte también nosotros instalamos el mofo. Entonces, ya en esta transición de este puesto de trabajo a este puesto de trabajo, ya ustedes físicamente, todos podemos observar que la moto ya va teniendo una forma, porque ya lo vemos instalados, su llanta delantera, su llanta trasera, los dos trenes y la parte del mofle. Esta misma estación, acá vamos a ver que tenemos dos herramientas electrónicas distintas. Esta estación también es súper importante porque le vamos a dar todos los aprietes de seguridad con la máquina electrónica digital a lo que es la tijera, a lo que es la llanta trasera, la llanta delantera, vamos a darle torque controlado al cáliper y todos los elementos de seguridad son registrados en nuestra herramienta digital. Entonces, es en esta parte donde nosotros ya comenzamos a ver, digamos que funcionalmente o físicamente la moto con su llanta delantera, llanta trasera y más estructurada y con todos sus tronques de seguridad. A medida que va pasando la moto por la estación, cada uno de estos medios va siendo desplazado también. Entonces, si observan el carrito, el medio donde van las partes, al inicio tiene más componentes y a medida que va avanzando, tenemos menos componentes en el carrito y vamos verificando que no falte nada, que se está utilizando. Entonces, también nos sirve como poca jockey para poder revisar que no haya ningún maldante de los componentes del automóvil. Quiero pedirles su concentración en esta etapa, en este siguiente paso, porque esta etapa es donde ya podemos observar, podemos ver cómo en la moto le ponemos su apariencia, su vestido, todo lo que es pertinente al proceso de pintura. Entonces, en esta estación vamos a comenzar a ver la moto ya en su totalidad ensamblada. Porque vamos a instalar el tanque, vamos a instalar las cubiertas de los costados, todo lo que a la moto le da la apariencia y el color. Entonces, acá van a poder observar cómo la moto va completando su figura y su apariencia final. Mientras vamos viendo cómo instalan el tanque y estos componentes, también quiero que observen la persona que hay de casco con un computador a la mano. Esta persona tiene un equipo de tres o cuatro personas en los diferentes estaciones con una información técnica. Esa información técnica tiene información del routing, de cómo deben ser los guiados de cada cable, tiene información de torque, tiene información de cómo deben ir instalados y cómo deben ser marcadas en algunas partes después del torque y vamos verificando en cada estación que esta parte de calidad se vaya haciendo. Entonces, estas personas tienen un checklist donde van verificando la calidad y van verificando que se estén cumpliendo las recomendaciones y los estándares técnicos que son proporcionados que son proporcionados desde India y que también son controlados por nosotros. Otra de esas personitas que vemos al lado de la moto, están verificando todo el tiempo, asegurando la calidad del ensamble y si tienen algún problema o tienen alguna novedad, pues gestionarla con el equipo de calidad que toma acciones respecto a lo que se tiene que ejecutar dependiendo la no conformidad o la novedad que tengamos en el ensamble. Acá nos vamos a tomar un tiempito, entonces queremos que vean cómo se instala la apariencia de la moto y cómo va llegando a su etapa final. Gracias por ver el vídeo. el tiempo es corto entonces esta parte esta parte viva la silla entonces en esta parte se pone la silla y luego de poner la silla ya la moto queda completamente terminada entonces yo creo que me parece bien si entonces pasamos y la moto la podemos ver terminada allá como la tenemos la podemos prender la podemos ver funcionando podemos ver como son sus luces como suena entonces realmente ya de acá en este ultimo proceso que instalamos la silla ya pasamos a ver esta maravillosa moto ya ensamblada completa con un equipo que creo que muy buen trabajo con este equipo operacional de desarrollo de sus proveedores nuevamente muy felices de tenerlos a ustedes acá entonces en este momento yo le voy a dar el micrófono al señor John Freddy Vázquez que es el presidente de producción para que tome la palabra y continúe con la presentación muchas gracias a todos y quiero darle la bienvenida a ustedes nuevamente bueno buenos días mi nombre es John Freddy Vázquez yo soy el jefe de producción enormemente agradecido con Diego con ustedes por estar acá hoy estamos compartiendo una alegría inmensa esa es una realidad vamos a mirar acá como se construyó este proyecto pero no quiero dejar pasar de lado muchas cosas que es un tema muy importante lo primero darle gracias a los directivos que creyeron en este proyecto a la gerencia las direcciones mis pares Santiago Mesa que es jefe de el área logística el equipo de inventarios el equipo de desarrollo Diego Henao que hizo un gran trabajo a nivel de capacitación como lo acaba de demostrar con su equipo de calidad y realmente también un agradecimiento a Tirumal y a Santil mil gracias thank you very much for the support we are very happy with you realmente super chévere super chévere estar acá y gracias con su presencia extendemos esto esto no se hizo exclusivamente para un tema de sacar a flote un modelo o varios modelos esto se hace para construir país y lo vamos a mirar acá vamos a dar cuenta que cuando transformamos esto con tanto sentido con tanto amor con tanta pasión esto sale bien vamos a tener la oportunidad acá por favor le colaboran acá yo soy encargado del área de ensamble testigo de recuperación mantenimiento y energía de proyectos entonces cuando se nos pasa una cosa por la cabeza hay unos protocolos que se hacen que vamos a mostrar acá que al final se da uno cuenta que cuando va de la mano Gracias.